Paso número 1, retirar tubo flexible Estamos retirando tubo flexible Paso número 2 En los lazos izquierdo y derecho Tenemos que quitar las arandelas, ¿vale? Mirar esta parte de aquí Bueno, el tornillo con arandelas, sí Lo que nos soportaban Vale, pues eso lo tenemos que quitar tanto de un lado como del otro, ¿o qué? Sí, tiene uno aquí y otro por otro lado Pues venga, vamos a ello Vale, estamos quitando este tornillo de aquí del depósito Ahora el mismo del otro lado Vale, ya hemos quitado las tuercas de los dos lados Luego nos queda el casquillito este que hay que quitarlo Y por último tenemos que quitar el soporte este De cada lado, ¿vale? Con una 13, con una hexagonal de 13 en cada lado Y ya se supone que sale el depósito Al sacar el depósito tendremos aquí el casquillito este Que no se nos pierda Y lo que sí hay que tener cuidado, creo, es que irá conectado O sea, la gasolina tiene que salir por musil Sí, la gasolina yo creo que eso venía por aquí Ahora lo vamos a leer Vale Mirad, esto que va a los lados es Tornillo, arandela metálica y goma ¿Vale? Ahí lo vamos a colocar ¿Y esto que está suelto? Sí, sí, el casquillín es ese, ya lo hemos comentado Terminar de quitar el depósito Ya hemos sacado de cada lado esto de aquí Lo hemos sacado y hemos puesto otra de la tuerquecita Para que no se nos vaya Entonces por último lo que hay que hacer es levantar un poco Hacia atrás el depósito Y desempalmar todos los tubos que tiene Vamos a ver Entonces Pierre lo va a sacar un poquito para atrás Y a ver si los vemos por algún lado Aquí, aquí Ahí los tiene Ah, vale, están aquí Mirad, ahí están Perfecto Y vamos a ir desenganchando, ¿vale? Ahí está Son dos fichas y dos tubos Dos fichas y dos tubos El tubo que es este de aquí creo que Se llama el bajón de este rápido Tiene botoncito Así que cojonudo Voy a quitar primero las fichas y luego los tubos Correcto Vale, ¿veis? Hemos quitado este que es de cierre rápido Simplemente dándole a este botoncito sale Y este tubito que va aquí A ver si se puede ver bien Ahí lo veis El tubito este Perdonad Que tengo ahí toda la manaza ¿Veis? El tubito este lo hemos sacado hacia afuera Y nos tienen las dos fichitas Esta y esta Vamos a ver cómo es la técnica de estas fichitas Amigos, pues os vamos a explicar la técnica Pierre ¿Vale? Es la que nos ha quitado Pierre ¿Cómo es Pierre? Con un poquito el destornillador, ¿no? A ver, muéstranoslo Tirando aquí la chapeta Se tira un poquitito Se retira un pelín Y ya se puede tirar de la ficha hacia afuera Y ya salía así hacia afuera Los dos exactamente igual, ¿vale? Cuidado Ya no nos queda nada, ¿vale? Entonces eran dos tubos El de alimentación El otro este que debe ser de retorno Y estas dos fichitas La roja era, ¿no? La roja era la que venía aquí Y la amarilla era la que venía aquí, ¿no? De todas maneras uno es más grande Ah, es uno más grande que el otro Vale, perfecto El rojo es más grande Los alemanes piensan entonces Muy bien Es una pequeña